Pedro Infante ha llegado a Rusia Hace tiempo conocí una canción titulada Que en el idioma de Chaquescares significa El amor es veneno La canción me encantó pero hace días Tuve la curiosidad de buscar el video por si era igual de bueno que la música Era la clásica historia de amor entre una pareja quienes Al vivir su historia Al final hacen un sacrificio El vende su reloj con unos tipos malos para conseguir dinero Y ella vende su cabello para conseguir dinero por su cuenta Quedan de verse y entonces El le muestra su obsequio para descubrir que Chachita te cortaste el pelo Y ella le muestra que le compró una cadena para su reloj Entonces descubre que Empeñó mi reloj para comprarte tu regalo Díganme que no soy el único que está pensando en cierta película de Pedro Infante Al ver esto Escribe en los comentarios a ver si sabes a cual cinta me refiero ¿Crees que haya sido una casualidad? ¿Crees que algún ruso aficionado a Pedro Infante tomó esta idea para su video? ¿Cómo llegó esta coincidencia a Rusia? Te leo en los comentarios